hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y estamos he creado un archivo de at que de puntos es at que vamos a tener que modificar el archivo vamos a guardar como ataque no es con minúscula que es aceptar está mejor así a locura de puntos así con éxito listo y vamos a jugarlo en heroica si los puntos de playa si vamos a probar cabeza de playa y en cuenta la empezamos la cuenta atrás porque dirán pero si la vez pasa si yo subí mal no recuerdo la partida de este juego hoy por alguna razón no sé por qué no me deja entrar me carga los servidores de xbox light me los carga pero no me deja me expulsa después de cargar la partida no sé por qué que se vamos a ver cómo nos sale vamos a intentar usar única y exclusivamente pistola y vamos a intentar de 1 a 2 cositas entonces no es posible vamos a ir a cambiar calaveras activadas calaveras activadas mirero voy a recargar primer golpe muy bien tómalo uy qué pasó ahí es que no sé qué es lo que se está sonando exactamente debería haber puesto caja de municiones siendo sincero hay ayer estaba jugando si no estoy mal en lo que se llama a lo 3 o b c t hay racha asesina triple muerte vamos a aprovechar esto que es un poco mejor para esta situación yo creo que sí la cuestión es que hay que hacer puntos ataque de puntos pero no me está mostrando los puntos listo al parecer estamos jugando con solo grounds ya que no sé cuántos puntos tengamos que esto 113 puntos sí changos casi me lleva por delante son sólo grounds eso más peligroso que una sopa de brujas no sea que se va que se ralentice el sonido y me estáis parando aquí abajo y si no puede ser hace dispararle desde acá el que pasa doble muerte y no sí esto porque se ralentiza ni idea de haber puesto cajas de munición en el siguiente intento voy a poner cajas de munición porque es un error mío de haber puesto esas bichas cajas de munición lástima que no puedo usar este bendito vehículo racha asesina listo muy bien otro de largo bueno sí conduce tú vamos vamos tomarlo tomarlo no puede ser no hay unos más médicos no la mejor opción sería es usar la primera oh qué interesante mire tengo algo para ustedes listo se acabó el juego dos años de no hay otro alienígeno refuerzos no tengo beneficiarlo no tendrá nada no estoy dicho es que es que me tenían rodeado rodeado rodeadísimo acá entonces vamos a avanzar por acá entonces vamos a avanzar por acá creo que sería la mansión de munición que es que no 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 vamos a no 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 Uy, qué vaina, mire. Yo también tengo esas cosas. Es que no puedo recoger nada, 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 nada. Es el temerario, ¿verdad? Uff, corre, 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 corre. Tómalo. Si va mal, en la próxima pongo munición, card de munición. Es que es muy tonto, solo. Está muy bien. Ay, no. Están para acá, están para acá, están para acá. Ahí le vas. Muy bien. Otro menos. Acá aguantemos mucho. Usted no puede más recoger nada. Uy, tienen también cosillas interesantes. Es que son tontos, tontísimos. Uy, jeje. Empezaron a... Corre, 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 corre. Listo. Reto importante. Y la cuestión es que nos quedamos sin... Sin munición. Sin mucha munición. No tenemos mucha. Ah, me la puso. Es interesante, se ven por acá. Es que son tontos, muy tontos, jajajaja. Doble muerto. Refuerzos. ¿Qué me está disparando? Se hacen así, mire. Quedan cinco minutos. Cinco minutos, nada más. Ah, mire. Ay, no, se lanzan con una vez ellos miembros. Bueno, menos. Está muy bien, milagro. Es que no tengo munición para este. Acá está, mire. ¿Qué me está marcando esto acá? Listo, otro menos. 150. Uh, qué bien. Correte, corre, corre. Ah, ok. Hay que correrse, hay que correrse, hay que correrse. No, corre, corre, corre. Sin munición. No, 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 no. Listo, muy bien. Ya no tengo munición, ya no tengo munición. Corre, 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 corre. a ver como lo hacemos ay bueno ese se llama aprovechar aprovecharse rápido rápido ¿por qué no disparas? porque me acabo la munición y no puedo recoger más ¡Auch! bueno ahora sí ¿cuántas faltan? quedan dos vidas y tenemos cuatro calaveras activadas ¡Uy! se salvó van a salvar ¡Uy! ¡Uy! está bien menos por eso se extinguieron ¡Jejejeje! ¡Eso parece! ¡Listo! ¡Refuerzos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una sola vida! ¡Una vida! ¡Esta es la última! ¡Quince minutos! ¡Uy! no puede ser super largo ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! es muy interesante porque quedan cinco enemigos cinco enemigos ... yo me encargaré ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Ay! Ya casi. Fin del juego y me quemó la vida. Bueno. Ojalá es ahí. Creo que sin... Así que sin... Combo declarada más alto 1.33. Catorce mil. Ah, está bien. Teniendo en cuenta que es mi primer... Ese es el segundo archivo que hago. Y pues... No sé, está bien. Ataque de puntos catorce mil. Pero... Yo creo que lo voy a ir modificando poco a poco para que... Vaya un poquito mejor. Porque sin... Sin eso venimos. Así que espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima oportunidad con un video nuevo. Y espero otra vez... Otra de motivar por acá. Obviamente sí. Sí, sí. Debe ser un fallo temporal. Por ahí. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.